Desde Maracaibo, Estados Unidos, aquí está con ustedes, Bacanos, Huaco, Tecubae, Mermelada Boom. Qué felicidad fue volver a verte, parecías un ángel entre la gente, más hermosa que nunca tú caminabas, en tus ojitos dos estrellas brillaban. Pinchando esa cantidad de ritmos que te gusta, para no dejar de bailar, DJ, Alexi, llegando a tu corazón, duro. Tengo que confesarte que no he podido, recuperar mi vida te necesito. Vives en cada uno de mis latidos, que a pesar de los años yo no te olvido. En el corazón guardo el mismo sentimiento por ti, nunca imaginé que el destino iba a acercarte hasta a mí. Dentro del pecho llevo escrito, tu nombre yo daría lo que no tengo para que vuelvas. Dentro del pecho se ilumina, mi alma con tu beso se apagaría todas mis penas. Desde antes de antes, siempre cuando hay amor quedan esperanzas. Tu imagen fue el consuelo para mi alma Sé que renacerías si me abrazaras Alegrarías mi vida si te quedas En el corazón guardo el mismo sentimiento por ti Nunca imaginé que el destino iba a acercarte hasta mí Dentro del pecho llego escrito Tu nombre yo daría lo que no tengo para que vuelvas Dentro del pecho yo te sigo Esperando solo vivo con la ilusión que aún me quieras Yo no te voy a amar Siempre salvamos de nuevo Por tu amor me desespero Y vivir sin tu cariño me está matando Dentro del pecho llevo escrito tu nombre Yo daría lo que no tengo para que vuelvas Dentro del pecho yo te sigo Esperando solo vivo con la ilusión que aún me quieras Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay De la gallita del mar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Te quiero dulce y bonito como las flores del campo Como las aguas del río que se mecen con mi canto Te quiero limpio y sencillo como el aire que respiro Igual que el perfume suave que me embriaga si te miro Igual que el perfume suave que me embriaga si te miro Te quiero claro y brillante como el sol de la mañana Te dice que me levante que me espera en la ventana Y cuando en un tibio abrazo tu piel y mi piel se besan No existe nada más lindo porque quieres que te quiera No existe nada más lindo porque quieres que te quiera Te quiero dulce y sencillo y en tus ojos se me pierde La tristeza y la nostalgia cuando dices que me quieres Tan dulce como tus labios que me bajan las estrellas Hacen música en mi cuerpo y me gritan cosas bellas Hacen música en mi cuerpo y me gritan cosas bellas Cosas bellas que no dices pero que en tus ojos vuelan Dibujando un arco iris sobre un mar de cosas nuevas Guardando con mil colores tus temores, mis mireras Borrando los desamores por mil ternuras viajeras Son el tiempo con sus horas que invariablemente vuelan Saben cual es el destino de los almas que se crean Solo el tiempo es el testigo De la verdad de esas almas que disfrutaron un camino Que quien sabe a donde vaya, loca donde enamorada Que te enredas en mis horas con ese enfado y ternura Con mil detalles que asombran, te explicas, te contradices Dices y sientes mil cosas, pero tus ojos no mienten Cuando a mi alma se asoma Te quiero dulce y bonito Miren que estoy deseando Su cabello largo, su sonrisa es algo Vengase deprisa Miren que estoy deseando Estrechar su cuerpo Con el mío temblando Con el mío temblando Vengase muy pronto porque sufro un desamor Venga que la brisa le aconseja Que me abra la puerta Que monte en sus huellas Vengase Vengase pronto que hoy estoy necesitando bienestar Alivio que cure mis penas con solo su mirar Aroma de llupia que roce mi alma Que incite a la calma Vengase pronto que hoy estoy necesitando bienestar Alivio que cure mis penas con solo su mirar Aroma de llupia que roce mi alma Que incite a la calma Vengase deprisa mire que estoy deseando Construir un nido Construir un nido De preciso encanto Vengase deprisa mire que estoy deseando Conciliar el sueño Pero entre sus brazos Vengase muy pronto porque sufro un desamor Venga que la brisa le aconseja Que me abra la puerta Que monte en sus huellas Vengase pronto que hoy estoy necesitando Alivio que cure mis penas con solo su mirar Aroma de lluvia que roce mi alma Que incite a la calma Hoy siento que me hago mucha falta Hoy me extraño tanto muy cerca de ti Yo no quiero seguir tan enamorado Si fuera por mi hace tiempo habré olvidado Pero es que ya no soy sin ser de ti Yo no sé como consigo lo que vivo Ya la vida se lo olvida estar conmigo Y es que todo lo que soy vive a tu lado No te he olvidado Y yo sé que tú tengas nueva vida Lo que fue conmigo a ti no se te olvida Y aunque tengas 16 enamorados No has olvidado Ay lo que fui yo Ni mis padres me conocen los domingos Y mi nombre no me suena familiar No me veo en el espejo todavía Ni mi sombra se proyecta en pleno día Es que todo lo que soy es ser de ti Yo no sé como consigo lo que vivo Ya la vida se lo olvida estar contigo Es que todo lo que soy vive a tu lado No te he olvidado Y yo sé que tú tengas nueva vida Lo que fue conmigo a ti no se te olvida Y aunque tengas 16 enamorados No has olvidado Lo que fui yo Lo que fui Yo no sé como consigo lo que vivo Ya la vida se lo olvida estar contigo Y es que todo lo que soy será a tu lado No te he olvidado Si te llegaras a ir El tiempo se me detendría En el momento en que tus palabras Me dijeron que nunca te irías Si te llegaras a ir Dos vidas se habrían confundido La primera que yo te amaba Y en la segunda Te me habrías perdido Si te llegaras a ir No creo que soportaría Pasar las noches en vela Esperando a que regresarías Si te llegaras a ir Si te llegaras a ir Y nada vale me conformaría Con solo recordarte Al decirte Que tú jamás me olvidarías Si te llegaras a ir Después Después de lo que hemos vivido No tardaría en asfixiarme En los recuerdos Que echas al olvido Si te llegaras a ir Solo me quedan dos caminos Volver a conquistarte O darme Por vencido Si te llegaras a ir No creo que soportaría Pasar las noches en vela Esperando a que regresarías Si te llegaras a ir Si te llegaras a ir Si te llegaras a ir Al decirte Que tú jamás me olvidarías Si te llegaras a ir Si te llegaras a ir Mi vida Mi vida no tendría sentido Mi vida no tendría sentido Si te llegaras a ir Si te llegaras a ir Sin tu amor yo me siento perdido Tan vacías estas calles Sin tus besos Y camino sin camino Que me lleve a tu encuentro Que fue de esos días Estarías presos De caricias y de amor Donde todo eran risas Y pasión Tengo todo pero no te tengo aquí Mis canciones ya no quieren escribirse más sin tú Solo viene la melancolía Paga mi ilusión Y no hay vida que yo viva sin tu voz Quieres más de un día de sol, que todo el amor No hay noche sin tu estrella, ni mirada que se encienda sin tu respiración Sin ti ya no sé, me vuelvo a caer Lo doy todo si te quedas, solo dime con qué sueñas y te lo cumpliré Sé que mi alma se me va si tú no estás No me queda fuerza adentro que me haga respirar Congelemos en el tiempo esta oportunidad Y vivamos un eterno suspirar Estoy ciego, sordo y mudo sin tu amor Ya no sé si existe alguien viendo a mi alrededor Quiero que estés a mi lado justo en cada despertar Dime que era un sueño y que puede pasar Quieres más de un día de sol, que todo el amor No hay noche sin tu estrella, ni mirada que se encienda sin tu respiración Sin ti ya no sé, me vuelvo a caer Lo doy todo si te quedas, solo dime con qué sueñas y te lo cumpliré Si no estás, sin ti ya no sé, me quedé dormido para no pensarte Y tiré el teléfono para no llamarte Apagué la radio para no escuchar Todas las canciones que hacen recordar Que estuvimos a un paso de dar ese paso Me quedé en silencio para no nombrarte Y guardé mis lágrimas para no llorarte Y rompí tu foto para no mirarte He intentado todo para de mí sacarte Pues de todas, todas tengo que olvidarte Para no pensar que voy a hacerte todo Incluso recordarte, a ver si te doy No voy a emborracharme hasta no pensarte No quiero estar solo Para no pensarte tendría que ser mago Para convencerme que ya no te amo Para no pensarte no debo pensar ¿Y cómo no pensarte? Intento olvidarte con otra persona Le abro el corazón pero ella no razona Si es cuestión de tiempo Quisiera más vida Porque alguien como tú tan fácil no se olvida Para no pensarte, voy a hacer de todo Incluso recordarte, a ver si te doy Yo voy a emborracharme hasta no pensarte No quiero estar solo Para no pensarte tendría que ser mago Para convencerme que ya no te amo Para no pensarte no debo pensar ¿Y cómo no pensarte? Para no pensarte tendría que no amarte Tengo que saber que ya no estás aquí Que tengo que olvidarte Para no pensar que ya no estás conmigo Busco mil maneras y no lo consigo Recuerdo temprano voy a pagar La radio y el teléfono yo pino Para no pensarte Para no pensarte Tengo que olvidarte Recuerdo temprano voy a pagar La radio y el teléfono yo pino Para no pensarte No prendo el teléfono, apago La radio me quedo dormido Para no recordarte ¡Eh! Dime cómo se para ya no pensarte Dime cómo se para de que olvidarte Dime ¡Ay! Dime ¡Ay! Dime cómo se para ya no pensarte Dime cómo se para de que olvidarte Aunque pase el tiempo Y ya no estés conmigo De verdad te digo Que no dejo de pensarte ¡Ay! Dime cómo se para ya no pensarte Que ya no te amo Para no pensarte Me falta valor Prefiero pensarte ¡Eh! Me enamoré cuando era niño Susurraba con amigos En mis sueños En mis sueños la veía Compañera de mis días Era mi mejor amiga Una magia presentía Sus palabras son la vida Que mi cuerpo necesita Cuando hablamos del amor No entendía mi querer Que yo seré el hombre Que arropará Corazón Me enamoré Desde niño lo quería Me enamoré Mi corazón lo sabía Me enamoré Intentando día a día Me enamoré Decirte lo que sentía mujer Me enamoré Me enamoré de aquella niña Con sus cuentos y poesías Recordando la banquita De una lágrima escondía Era mi mejor amiga Una magia presentía Sus palabras son la vida Que mi cuerpo necesita Cuando hablamos del amor No entendía mi querer Pero hasta mandarte niño lo sabía Contigo a mi lado he conseguido el querer Que yo nunca encontré en otra mujer No sé qué bien No siento aquí y siempre estaré Y te juro que con siempre no entendía Que me dicen que bella presión Como una estrella Me enamoré Y yo de ti me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Pegando música que deseas escuchar Quisiera ver tu amor Colgado de la luna Para así verlo Y no tener mi noche oscura Solo adorarte Y sentir tu piel desnuda Amanecer amarradito a tu cintura Cómo vivir si tú no eres el amor mío Solo me queda conformarme con tu risa Y así soñarte y confundirme en el silencio Pa' regalarte el corazón que aquí te tengo Te doy mi amor Ay te lo pongo al lado de la luz del sol Cuando tú quieras aquí está mi corazón Yo te lo guardo para mañana Te doy mi amor Ay te lo pongo al lado de la luz del sol Cuando tú quieras aquí está mi corazón Yo te lo guardo para mañana Si no estás conmigo hoy Como mujer sacada de telenovela Que deje esencia y porcelana donde quiera En cambio yo soy uno más en este cuento Que te ama grito soportando en el silencio Te doy mi amor Ay ya sé que no sientes tú pero yo sí Le doy la vuelta al mundo entero por sentir Sentir tus manos Sentir tus labios Te doy mi amor Ay te lo pongo al lado de la luz del sol Cuando tú quieras aquí está mi corazón Yo te lo guardo para mañana Si no estás conmigo hoy Mi compagano Mi compagano Te doy mi amor Ay te lo pongo al lado de la luz del sol Cuando tú quieras aquí está mi corazón Yo te lo guardo para mañana Amor escondidas pero es amor de verdad Y tú te escapas de tu casa para verme cantar Y me das tantos motivos para quererte más Amor escondidas que no entienden los demás En las 4.30 tengo que esperar A que este amor escondida se haga realidad Amor escondidas ante tus manos digan Que yo no soy para ti Que soy cantante y que así No temo de ser feliz Amor escondidas no le hagas caso Asúmate en el balcón Para robarte el corazón Crece y crece esta ilusión Amor escondidas que no entienden los demás En las 4.30 tengo que esperar A que este amor escondida se haga realidad Amor escondidas ante tus manos digan Que yo no soy para ti Que soy cantante y que así No debo de ser feliz Amor escondidas no le hagas caso Asúmate en el balcón Para robarte el corazón Crece y crece esta ilusión Oye chamarquilla Hagan lo que tengan que hacer Que nosotros seguimos revolucionando Tus corazones se giran los Si te no, dices de dormir Los chamacos Los número uno de la curia en Venezuela Y la gente se pregunta ¿Cómo lo vas a hacer? Los que son son y los que rompan con la doble A y C Original La policía Que era donde se fue Amor escondidas ante tus manos digan Que yo no soy para ti Que soy cantante y que así No debo de ser feliz Amor escondidas no le hagas caso Asúmate en el balcón Para robarte el corazón Crece y crece esta ilusión Amor escondidas pero es amor de verdad Aquí esperando que me suene el cielo ¿Y quién no recuerda a este clásico? ¿Y quién no recuerda a este clásico? ¡Ataquando! Comando borracho Comando borracho se lleva los vasos Comando borracho se duerme en el carro Comando borracho busca pelea Comando borracho Comando borracho baila la corda Comando borracho baila la fea Comando borracho la brisa a la puerta Comando borracho ¿Quién dijo que borracho no es sin fin? El comando borracho es decente ¿Quién dijo que borracho no era feliz? El comando borracho es así ¿Quién dijo que borracho no es sin fin? El comando borracho es decente ¿Quién dijo que borracho no era feliz? El comando borracho es así Comando borracho le grita a la novia, comando borracho le grita a la esposa, comando borracho le grita a la suegra, comando borracho. Comando borracho no dice mentira, comando borracho se brina en la cama, comando borracho está el amigo, comando borracho. Comando borracho se pide dinero, comando borracho se ríe de todo, comando borracho da serenata, comando borracho. Comando borracho se cree Ultraman, comando borracho se cree Superman, comando borracho se cree Batman, comando borracho. Te digo que borracho no es simple, el comando borracho es decente, te digo que borracho no es feliz, el comando borracho es así. Te digo que borracho no es feliz, el comando borracho es decente, te digo que borracho no es feliz, el comando borracho es así. El alcohol me tiene muy bien, el alcohol me tiene feliz El mundo parece distinto sin mi botella de anís Hermanos borrachos latinoamericanos, vamos a unirnos en una sola voz La voz del comando borracho, arriba, arriba Y gritemos que el borracho no come dulce, no come dulce ¡Gol! 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 Todo en mi vida ha cambiado, las cosas en mi mundo ya no nos son igual Esta historia o este cuento ha quedado en el pasado No lloro de tristeza, lloro de felicidad Y es que te has ido de mi lado, me has dejado abandonado Ya no me da pena decir que no me molestes más Vete de aquí, echa pa' allá Déjame solo que me voy a rumbear Me liberé, me liberé, me liberé Lloro, lloro de alegría Porque te fuiste de mi vida Lloro, lloro de felicidad Porque a mi lado ya no estás Ahora ya nada me interesa Y te lo digo con franqueza Si te fuiste, no vuelvas más Ni se te ocurra regresar Aquí está con ustedes, Bermelada Bonch Salgo a la calle y nadie me está molestando No tengo preocupaciones, nadie me está vigilando Dos mujeres y fiestas, mi vida están gobernando No importa que llegue tarde No tengo cuenta que me haces pelear Ey, y más mujeres venganse pa' acá No tengo cuenta que me salga a vigilar Esta mujer ya no me está molestando Diga, la rumba ya está comenzando Me liberé, me liberé, me liberé Me liberé, me liberé, me liberé Lloro, lloro de alegría Porque te fuiste de mi vida Lloro, lloro de felicidad Porque a mi lado ya no estás Ahora, ya nada me interesa Y te lo digo con franqueza Si te fuiste, no vuelvas más Lloro, lloro de alegría Porque te fuiste de mi vida Lloro, lloro de felicidad Porque a mi lado ya no estás Ahora, ya nada me interesa Y te lo digo con franqueza Si te fuiste, no vuelvas más Con tu boca quiero revivir La magia de los besos Te detiene en este mundo cero Es la gravedad Si tocas tú mis manos Me pongo a volar Me flechaste cariño Plantaste bandera Al estilo de la vieja escuela Juraste cariño Mirada sincera De Madrid a Venezuela Te llevo en mi corazón Abo el recuerdo de tu voz Tus ojos son mi religión Rezo por ellos la noche entera Te llevo en mi corazón Si rápido ha de llegar Así mismo se irá Dale tiempo al corazón Para que sea de verdad Y más fuerte la tira Un experto será Espantando a la soledad Me flechaste cariño Plantaste bandera Al estilo de la vieja escuela Juraste cariño Mirada sincera De Madrid a Venezuela Te llevo en mi corazón Hago el recuerdo de tu voz Tus ojos son mi religión Rezo por ellos la noche entera Te llevo en mi corazón Nacho, Nacho, Nacho Ay, mi corazón late al ritmo De ese sentimiento en el que yo tengo por ti No sé ni explicarte la magnitud De lo que siento Sin ti ya yo no sé vivir Yo tengo un corazón sincero Como un amor más grande que este mundo entero No puedo definir lo mucho que te quiero Mi vida ya es que yo te llevo Te llevo aquí, aquí 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 te llevo Desde que te vi yo me quedé pasmao Dios, al delirio, dueño del pecado Alma de la rumbo, del swing, del sabor Que enciende la noche solo con su calor Eres figura perfecta que estremece al viento Cintura divina que causa tormento Puro las que asesinan a mi corazón Al verla bailar al ritmo de un tambor Y su tumbao es una tentación Que me vuelve loco de pasión Nunca dejes de bailar De un cuerpo no me canso de mirar Que baila, que baila, salgubiera No de que mueve tus caderas Cintura, que sube tu cintura Es que tú eres por esa brosura Que baila, que baila, salgubiera No de que mueve tus caderas Cintura, que sube tu cintura Es que tú eres por esa brosura ¡Caibo! ¡Vamos! Con tu caminar me dejas a tonto Tu baila y tu mirada me están provocando Tú me vas llamando con tu seducción Ay, morena, dame de tu calor Eres figura perfecta que estremece al viento Cintura divina que causa tormento Puro las que asesinan a mi corazón Al verte bailar al ritmo de un tambor Y su tumbao es una tentación Que me vuelve loco de pasión Nunca dejes de bailar Tu cuerpo no me canso de mirar Que baila, que baila, salgubiera Mueve, que mueve tus caderas Cintura, que sube tu cintura Es que tú eres por esa brosura Que baila, que baila, salgubiera Mueve, que mueve tus caderas Cintura, que sube tu cintura Que tú eres por esa brosura Para que vuelvas Yo dejaré la puerta abierta Para que vuelvas Esperaré hasta que amanezca Para que vuelvas No dejaré saber por qué me recuerdas Para que vuelvas Me di cuenta que debo cambiar Antes de que pierdas Para que vuelvas Tus ojos serán de mi entera tensión Y para que entiendas Y para que entiendas El hacerte feliz Será mi dedicación Para que vuelvas Haré que las mañanas nazcan Y en tu honor No habrá más guerras No existirá pobreza Si tu decisión Es que regresas Con este pobre hombre Muerto de dolor Sabrás por siempre Que tu regreso Será como redención Para que vuelvas Para que vuelvas Simplemente aquí estaré Para verte esperaré Para verte esperaré Para que vuelvas Yo dejaré la puerta abierta Para que vuelvas Esperaré hasta que amanezca Para que vuelvas Te haré saber por qué me recuerdas Para que vuelvas Me di cuenta que debo cambiar Antes de que pierdas Para que vuelvas Ya le hice arreglos A esta vida tan vacía Cuando te tenga Verás a todo en su lugar Como debía Trae tu presencia Que respirar se me olvidó Como se hacía Para que vuelvas Yo dejaré la puerta abierta Para que vuelvas Esperaré hasta que amanezca Para que vuelvas Te haré saber por qué me recuerdas Para que vuelvas Me di cuenta que debo cambiar Bailando por las calles de mi mente Como un dulce accidente Te le antojas a mi imaginación De ti me he enamorado De ti me he enamorado tantas veces Si me pierdo y vuelvo a verte Inventamos una nueva ilusión He querido repetirte en otro cuerpo Pero no He tratado de olvidarte Y borrarme de esta historia Pero yo Casi tan rica y él Te llevo a donde voy Y a donde tú estás Dallé mi nombre Acá donde yo estoy Suena tu voz Llegaron mis palabras Sobre tu alma Trabajaron tu mirada Y cayeron en tu corazón Llegaron mis palabras 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 En la pluma de otro nombre Pa' que en ellas reconozcas mi amor Mi vida se ha parado en tu recuerdo Dando brincos en mi pecho Ya no quiero estar más lejos de ti He querido sobornar el tiempo Cuidarte marcha atrás Pa' tenerte entre mi brazo Y mostrarle nuestro sueño El sol de abril Cosita rica Te quiero hacer feliz Allá donde tú estás Dallé mi nombre Acá donde yo estoy Suena tu voz Dallé mi nombre Llegaron mis palabras Y me abrieron mis palabras Sobre tu alma Y me abrieron Y me abrieron Tu mirada Y cayeron En tu corazón Cosita rica Cosita rica Me quiero hacer feliz Allá donde tú estás Dallé mi nombre Y me abrieron Acá donde yo estoy Suena tu voz Y me abrieron Y me abrieron Y me abrieron De mi amor Y me abrieron Y me abrieron A ver, ¿quién recuerda esto? Si tu corazón no ve mi oferta, te ruego no veas indiferencia Consciencia que mi amor es luz de luna, suavecito pero alumbra Los rincones donde tienes el alma oscura Y si me quieres, dímelo, dímelo Si mis palabras dicen poco, se me pa' demostrarte que no es todo Y empiezo el alma en un tropeo, para ponerme la regala si te veo No tengo nada que guardarme, la vida es pa' que pa' regalarte Si no vienes a rescatarme, mi corazón con buen remate Sabes bien que yo te adoro, y si ves, aunque sea poco No tengo para darte más que un cuento, que ruye cada noche tu silencio Es que aunque nada pierde en mi bolsillo, las sospechas de cariño Y si acierto, quizás nunca me desolvido Pero el tiempo pasa y me doy cuenta, que el mundo sin ti no da la vuelta Tus besos serían agüita de río, que refresquen el amor mío Sé que entiendes, cuánto me duele no tenerte Dímelo, dímelo Si mis palabras dicen poco, se me pa' demostrarte que no es todo La verdad, la verdad, la verdad Que siento el alma en un romperón Para ponérmela de gala si te veo No tengo nada que guardarme, la vida es pa' que pa' regalarte Si no vienes a rescatarme, mi corazón con buen remate Sabes bien que yo te adoro, y si ves, aunque sea poco Llegaré, llegaré, de ser lo fuerte Llegaré, voy a enseñarte tus tristezas de papel Llegaré, en tus caminos sin piel Sentaré en tu mente sueños que quiero Si mis palabras dicen poco, entonces ven pa' demostrarte que no es todo Que te duérame en un romperón Para ponérmela de gala si te veo No tengo nada que guardarme, la vida es pa' que pa' regalarte Si no vienes a rescatarme, mi corazón con buen remate Sabes bien que yo te adoro, y si ves, aunque sea poco U la la ye, la 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 ye, la 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 ye, la 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 Ven y dime si en tu lista de espera Sigue mi nombre o me tachaste de tu agenda Si por darte mis lecciones de torpeza Se borró la luna entera y se apagaron las estrellas Yo tengo un corazón de platina Que se estira si me hablas y me miras Se hace ciego pa' escribirte tonterías Pa' regalarte el alma mía En una rosa y un papel En una rosa y un papel Y cada noche mato besos a mi almohada Imagino que es tu espalda y me enveneno Porque sé que estás viajando en otra barca Con otras ilusiones Para conocer el alma de tu alma Yo prefiero estar en pie Para volar a tu ventana Si una noche te hago falta Desde mi la madrugada Besándote hasta la mañana Solo mi amor pido tener Un pedacito de tu querer Con mi tiento yo no alcanzo las alturas Tus mejillas suavecitas como espuma Tus labios tiernos al hablarte me desnuda En flor de mayo es tu cintura Y todo tan lejos de mí Ay, 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 ay Quiero que es tu espalda y me enveneno, porque sé que estás viajando en otra barca. Y otras ilusiones a tu lado, prefiero ser el alma de tu alma, yo prefiero estar en pie. Para volar a tu ventana si una noche te hago falta, desde mi la madrugada besándote hasta la mañana. Solo me olvido tener un pedacito de tu querer. Y cada noche manco besos a mi almohada. Me admiro que es tu espalda y me enveneno, porque sé que estás viajando en otra banda Y otras ilusiones, no puedo ser el alma de tu alma, yo prefiero estar en pie Para volar a tu ventana, si una noche te hago falta, desde mi vida madrugada, besándote hasta la mañana Solo mi amor, pivote Somos tan diferentes, pero a la vez la envidia de gente, que no soporta que nuestro amor sea verdadero Hay una que otra vez que hemos discutido, pero normal cuando dos se aman, hay pocas nueces y tanto ruido Sé que no soy perfecto, que no te digo a todo momento, que te amo tanto, que eres la reina de mis deseos Eres mi voz, eres mi fuerza, eres el beso que me das cuando despiertas Eres mi sol, eres mi luna, eres la niña que me lleva a la locura Lo eres todo para mí, mi razón de vivir Siempre tú te aprovechas para mirarme de esa manera, con esos ojos enamorados Que me condenan, si surge algún problema, eres la primera, que da la cara por defenderme Darías la vida y lo que haga falta Sé que no soy perfecto, que no te digo a todo momento, que te amo tanto, que eres la reina de mis deseos Pero quiero que sepas, que eres más, mucho más Eres mi voz, eres mi fuerza, eres el beso que me das cuando despiertas Eres mi voz, eres mi luz, 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 eres la niña que me lleva a la locura Lo eres todo para mí, mi razón de vivir Cuanto amor hay en mi, porque tu estas ahí Entregándolo todo, para hacerme feliz Si pudiera volar, te querría mostrar Que eres mas que el universo Eres mi voz, eres mi fuerza Eres el beso que me das cuando despiertas Eres mi sol, eres mi luna Eres la niña que me lleva a la locura Eres mi voz, eres mi fuerza Eres el beso que me das cuando despiertas Eres mi sol, eres mi luna Eres la niña que me lleva a la locura No nací para ser un doctor ni tampoco un magnate No nací para ser un artista que sabe de arte Ay yo no se de béisbol ni tampoco me cree un cantante Yo no se de política ni de Saturno ni Marte Si me quieres así, voy a hacerte feliz Porque solo yo tengo lo que nadie podría darte Talento para amarte, talento para amarte Lo único que tengo es talento para amarte Talento para amarte, talento para amarte Yo tengo suficiente y eso que yo puedo darte No nací con el don de aprender el francés ni italiano Pero hablo español y te puedo decir que te amo Ay no nací para ser un poeta ni escribir canciones Es que no necesito de escuela para darte amores Si me quieres así, voy a hacerte feliz Porque solo yo tengo lo que nadie podría darte Talento para amarte, talento para amarte Lo único que tengo es talento para amarte Talento para amarte, talento para amarte Yo tengo suficiente y eso que yo puedo darte Yo tengo talento para darte besos Para conquistarte, para enamorarte Yo tengo talento para enamorarte Yo tengo talento para amarte Yo tengo talento para besarte Tengo talento para enamorarte No tendré dinero, no tendré auto nuevo Pero tengo todo el talento para amarte Talento para amarte, talento para amarte Lo único que tengo es talento para amarte Talento para amarte, talento para amarte Lo único que tengo es talento para amarte Te extraño y lo hago más que ayer No sé bien por qué Si jamás darás lo que por ti daré Con esto no pretendo Dilemarte los días No, no, ni mucho menos Arruinarte la vida Solo que recordaba Lo tanto que hemos sido Tenerte aquí en mi vida Fue tu mejor cumplido Fue tu mejor cumplido Fue tu mejor cumplido Fue tu mejor cumplido De tus ojos la luz Solo saben Solo saben los sabios Porque se unen las vidas Pero es de nuestro caso Pero es de nuestro caso Na, na, na Ni un sabio lo sabría Solo lo incierto sabe Na, na, na Lo que hubiésemos sido Quizás otro fracaso O lo mejor que se haya unido Te llevo aquí en mi sur Te extraño Te extraño Y lo hago Más que ayer No sé bien por qué Si jamás darás lo que por ti daré Continuemos actuando A que existe la alegría Sabrá Dios hasta cuando Andamos esta vía Puede que me arrepienta De habernos conocido Aunque lo que nadie vio En tus ojos Te juro Yo lo he visto Yo sí conocí esa luz Te extraño Y lo hago Más que ayer No sé bien por qué Si jamás darás lo que por ti daré Te extraño Lo hago Más que ayer Pienso y creo que En el fondo a lo mejor hasta te amé Salta, papá Llévame al espacio con tus besos Déjame sentir un poco de eso Que aquí todos los mortales Llamamos amor Tan loco me tienen los deseos Que cuando me tocas me confieso Todo mi cuerpo se llena de tu amor Porque tú eres El amor de mis sueños Y mi mundo pequeño Y mi mundo pequeño que se llena Solo por tu amor Son tus caricias Mi más tierna delicia Como un juego Me embrujas y me vices Solo por tu amor Solo por tu amor 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 Toma de mi todo lo que quieras Que por ti yo doy la vida entera De eso y todo soy capaz Solo por tu amor Tu carita linda, tu mirada, tu sonrisa tan iluminada Me tiene cautivo y es solo por tu amor Porque tú eres el amor de mis sueños Y mi mundo pequeño que se llena Solo por tu amor, son tus caricias Mi más tierna delicia Como huevo me embrujas y me vicios Solo por tu amor 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 Eres curioso, entonces déjate atrapar por las mezclas de DJ Alexi Tu eres mi amor infinito El más grande, el más bonito que llevo en el corazón Mi fuente, mi fuente de inspiración Por quien vivo, por quien sueño, por quien creo Grande a la vez pequeño Grande a la vez pequeño que llena mi corazón Mi amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Yo haría mil cosas si lo pidieras Por tu amor Por tu amor Me inventaría cosas si a lo quisiera Por tu amor Este ritmo Solo Quisiera saber Quisiera saber Cómo avanzar Cómo avanzar tus pies en la arena Y qué forma tus sombras refleja Si es que acaso la refleja Quisiera saber Que detrás de tu razón Se ora un piel simula mis antojos Y que viven por sí solos Quisiera saber Simplemente que detrás de tu piel Que hay detrás de esta perfecta Envoltura de mujer Yeah Todo va acá A ver todo va Música Quisiera saber Que detrás de tu razón Se oró Que simula mis antojos Y que viven por sí solos Quisiera saber Simplemente que detrás de tu piel Que hay detrás de esta perfecta Envoltura de mujer Música Voy a buscar una noche Y hacer contigo un derroche En un nichito de paz Música Voy a robarle a la luna Un pedacito de bruma Y así poderte arropar Voy a darte las estrellas Y con mi beso una huella En tu tierno corazón Y voy a amarte Y voy a amarte Y amarte hasta que amanezca Tu boca y la mía cerca Hasta perder la razón Y voy a amarte Y sentir tu piel fresca Voy a tenerte despierta Y a derramar mi pasión Y mi amor Música Dejaré la puerta abierta Para que las aves Vengan y canten esta canción Voy a tenerte despierta Siempre amarte Siempre amarte Siempre amarte Siempre alerta Hasta perder la razón Voy a darte las estrellas Y con mi beso una huella En tu tierno corazón Y voy a amarte Y amarte Hasta que amanezca Tu boca y la mía cerca Hasta perder la razón Y voy a amarte Y amarte Y sentir tu piel fresca Voy a tenerte despierta Y a derramar mi pasión Y voy a amarte Y amarte Hasta que amanezca Tu boca y la mía cerca Hasta perder la razón Y voy a amarte Y amarte Y sentir tu piel fresca Voy a tenerte despierta Y a derramar mi pasión Y mi amor Música 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 Y voy a amarte Amarte Hasta que amanezca Tu boca y la mía cerca Hasta perder la razón Música De repente sin quererme enamorado Música De repente sin quererme enamorado Me ilusionado de controlar El corazón me lo ha robado El corazón me lo ha robado Música De repente sin quererme enamorado Música De repente sin quererme enamorado Me ilusionado de controlar El corazón me lo ha robado Música Claro que existe el amor a primera vista Con tan solo una sonrisa Me has mostrado tus encantos Claro que existe química enamoradiza No es que tenga mucha prisa Solo estoy enamorado Claro que existe otras personas Lo han sentido Es como el fuego Cuando se une con el frío El corazón tuyo El corazón mío Música De repente sin quererme enamorado Música De repente sin quererme enamorado Música De repente sin quererme enamorado Música El corazón que lo ha robado Música Como uno vaca Música Música Ay mamita bella Ay mamita bella El corazón que lo ha robado Hay mi reina bella Hay mi reina bella El corazón que lo ha robado Música El corazón que lo ha robado Porque será que yo creía que eran cuentos Si amor de pronto también es buen sentimiento Y se va pa' adentro, y se va pa' adentro Puede que te quiera evitar Pasar el tiempo y no pensar En lo que fue y pudo haber sido Puedo no sentir la soledad Aunque mi sombra es de su edad Siempre conmigo Y aunque yo sé que tú al final no estás tan lejos Haré un desvío para evitar un encuentro Que me agarre de improviso emocionado Y así termine yo gritando loco en todos lados Me he enamorado, me he enamorado Cada momento quiero estar más a tu lado Me he enamorado, me he enamorado Es el presente y lo que importa no es el pasado Puede que te vada una vez Tal vez sean dos, tal vez sean cien Pero jamás toda la vida Puedo no sentir la soledad Aunque mi sombra es de su edad Siempre escondida Y aunque yo sé que tú al final no estás tan lejos Haré un desvío para evitar un encuentro Que me agarre de improviso emocionado Y así termine yo gritando loco en todos lados Me he enamorado, me he enamorado Cada momento quiero estar más a tu lado Me he enamorado, me he enamorado Es el presente y lo que importa no es el pasado Me he enamorado, me he enamorado Día y noche recibirte así Si me das la vida yo seré feliz Pues tanto he esperado yo escuchar por ti Lo que en realidad no importa ya Pero que mi mente no pueda olvidar Aunque fueron años que pasé sin ti Aunque me doliera el preguntar por ti Perturbado solo en mi locura Fui descifrando los caminos de mi vida Y sin darme cuenta mi alma estaba buscando Sintiendo tu ausencia Que ya era imposible volverme a encontrar junto a ti Si me das la vida me tendrás por siempre Bajo las estrellas mi bella durmiente Si me das la vida me tendrás por siempre Ay, ay princesa en mis sueños te llevo en mi mente No puedo explicar lo que en verdad sentí Cuando me llamaste y escuché decir ¿Cómo estás mi vida? Preguntaste amor Me iba a morir y sin saber yo te decía Toda mi alma he pasado buscando Sintiendo, pensando Que ya era imposible encontrarte de nuevo Pero estoy aquí Con ustedes, el mejor de Venezuela DJ Alexi, el mandamá Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Pero no te aguanto Ya no te aguanto Pero es que cuando te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Pero no te aguanto Ya no te aguanto Pero es que cuando te quiero Oye, lo nena, lo que te quiero decir Estando contigo me siento feliz Estando a tu lado siempre busco armonía Pero a veces no te aguanto Vida mía Me llaman, me dejan mensajes y me acosan sin parar Y por cualquier cosa tú te pones a pelear Te amo, pero no es para tanto Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, pero no te aguanto Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, pero no te aguanto Ya no te aguanto, pero es que cuando te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, pero no te aguanto Ya no te aguanto, pero es que cuando te quiero Siempre le paras a lo que dice la gente, porque este amor no puede ser diferente Oye mi amor ya vete controlando, con tanto de lo mismo mi paciencia está acabando Si tú no estás en verdad yo te extraño, si estás conmigo tu actitud me hace daño No sé qué pasa, qué pasa contigo, te quiero, te quiero, te quiero, pero aquí no sigo Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, pero no te aguanto Ya no te aguanto, pero es que cuando te quiero No te aguanto, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Eres muy bonita, pero mentirosa, que engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentiras Eres muy bonita, pero mentirosa, que engañas a los hombres Eres muy bonita, mentiras, mentiras Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón No te aguanto, te quiero, te quiero, me quiero mentirosa Entirosa, mentirosa, mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Eres muy bonita pero mentirosa Eres muy bonita pero mentirosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!